Ser latino significa... Para mí ser latina es todo, es un gran orgullo. A mí me encanta que los latinos estamos aquí para trabajar, que los latinos estamos aquí para hacer las cosas bien, para echarle ganas, paraernos a nosotros y a nuestras familias. Una de las más grandes concepciones que creo que la gente tiene sobre los latinos es que no pertenecen. Me ha agradecido de ser bilingüe. Me encanta poder hablar inglés y hablar español. Nosotros somos los primeros personas aquí. Nosotros somos los primeros personas aquí. Nosotros somos capaces de nada y de todo, como cualquier otro. Somos amables. Hay mucho que podemos compartir con nuestros latinos, o con nuestros latinos, y eso no necesariamente nos define. Sí, somos latinos, pero no tenemos que demostrárselo a nadie.